I already know my sense that Janet García compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece con una pose bastante erótica, pues lo hizo de espaldas mostrando sus espectaculares curvas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la chica del clima fue que utilizó un diminuto bikini que dejó al descubierto por completo sus prominentes atributos traseros y de esta forma aprovechó para despedir el año 2018. Aquí te dejamos la despampanante imagen para que te deleites la pupila con la sensualidad de Janet García. El erotismo de la chica del clima conquistó a sus millones de admiradores quienes no dudaron en dejarle sus mejores halagos, así como sus mejores deseos. Por ti no leandro ignora los comentarios ofensivo, eres muy bonita con respeto bella con estas rosas con respeto nuevamente bendiciones y que tengas un feliz año nuevo y que sigas alcanzando tus metas. No obstante, no todo es color de rosa en la vida de Janet García, pues desde hace un par de semanas comenzó a circular el rumor de que posiblemente la hermosa joven ya no aparezca en la pantalla chica en 2019, pues se dice que Magda Rodríguez la sacará del programa hoy para meter a su hija, Andrea Escalona. La noticia tomó más fuerza pro que hace un par de días Andrea estuvo como invitada en la emisión del matutino de Televisa. ¿Qué opinas de esta noticia? Con información del Instagram de Janet García anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.